¡Oh! ¡Baila, baila! Y ya llegamos, ya llegamos Desde la séptima, pero de la séptima región de Chile Los perros del Monty ¡Guau, guau! Me levanto muy tempranito para mis perros alimentar Me regalo de ella bañaditos, están ansiosos para reabrar Camino al campo con mi estallito, ya he preparado para cazar Se escucha un ruido de los morones para la oreja para saltar Se escucha un ruido de los morones para la oreja para saltar ¡Guau, guau! ¡Allá va la nieve! ¡Guau, guau! ¡Agarra al flaco! ¡Guau, guau! ¡Esa está bonita!